Bienvenidos, otra vez estamos aquí conectados en DirecTV Sports con una rutina nueva y en esta oportunidad llegó el momento de hablar de yoga, bueno, de practicar una pequeña rutina de yoga. Yo no soy, digamos que experta, soy principiante, pero tengo a mi coach de KO y de yoga, Natalia Echeverry, que me compartió una rutina de yoga, yo se las quiero compartir a ustedes, para que en estos tiempos que estemos en casa, respiremos, nos relajemos y estiremos todas las partes de nuestro cuerpo. Sigan conectados a través de DirecTV Sports, por supuesto con muchas rutinas, yo soy Clara Tamara y hoy el yoga es el protagonista. Separa tus rodillas al ancho del mat, junta los pies y entra en postura del niño, deja la cola pegada atrás, pegada a los talones y estira los brazos, buscando que el pecho se acerque al piso, relajas la cabeza y respiras. Luego te vas a postura de cuatro apoyos y aquí te mueves entre la vaca, que es donde abrimos el pecho, miramos hacia adelante y curvamos la lumbar. Y el gato, que es cuando encorvamos y miramos hacia el ombligo, inhala, mira al frente, abre el pecho, en vaca, exhala, mira hacia adentro, gato. Repítelo unas tres o cuatro veces más. Importante en yoga, inhalamos cuando el pecho se abre y exhalamos cuando nos vamos hacia el centro. De aquí enganchas los dedos de los pies y te empujas a un perro que mira hacia abajo, que es como un triángulo, puedes dejar las rodillas semiflexionadas, pero lo importante es que estires tu espalda y los brazos, relajas el cuello, puedes pedalear un poco, mueves una pierna, mueves la otra y luego juegas a venirte como una ola, a una plancha alta. Luego doblas las rodillas, empujas, perro abajo, plancha. Doblas las rodillas, empujas atrás, estos se llaman perros liberadores. Luego elevas inhalando la pierna derecha arriba y atrás, con la exhalación traes el pie entre las manos. Esta postura se llama postura del corredor. Ideal que tu pierna de atrás esté bien estirada y la rodilla de adelante sobre el tobillo, ojalá tu espalda recta. En yoga siempre se busca integralidad de la columna y de aquí balance y fuerza para subir a un high lounge. Aquí mis caderas y mi pecho miran hacia el frente. La pierna de atrás se puede doblar un poco, pero mejor si la estiras. Rodillas sobre tobillo, sigues tres, por dos, por uno, giras el pie de atrás y entras en un guerrero dos, donde el muslo de adelante quiere que quede paralelo al mar. Tus brazos a la altura de tus hombros y tu pierna de atrás estirada, tu mirada fija en el dedo corazón. Quédate por tres, por dos, por uno. En ese mismo guerrero exaltas, llevas el brazo derecho hacia arriba, largo, largo, alargas todo tu lateral derecho, te estiras y luego vuelves hacia adentro en la exhalación. Y en la inhalación, estiraste la pierna derecha, llevas la cadera hacia atrás y el tronco hacia adelante como si quisieras alcanzar algo y entras en postura de triángulo, importante que tu espalda no se curve, sino que tu columna se mantenga íntegra, recta. Sostienes por tres, por dos, por uno. De aquí vamos al lagarto, las manos por fuera del pie derecho que lo abres un poco y para profundizar el lagarto, bajas a tus antebrazos, a donde puedas. Intenta mantener la pierna de atrás estirada, si te cuesta mucho, la pones en el suelo, te quedas por tres, por dos, por uno. Luego buscas una plancha baja, llevando la pierna derecha hacia atrás y luego te vas de lado y te quedas en un side plank. Un pie adelante y el brazo izquierdo estirado, abdomen fuerte y vuelves. Rodillas al piso, postura del niño y vamos del otro lado. De una, vamos a perro abajo, inhalo, pierna izquierda arriba y atrás. Exhalo, pie izquierdo adelante. Esta es la postura del corredor. Inhalas, te vas a un high lunge, abres pecho, caderas apuntan hacia adelante. Guerrero dos, respiras, hombros lejos de las orejas. Exaltas el guerrero dos, llevando el brazo izquierdo hacia arriba, alto y luego estiras piernas. Brazo izquierdo hacia adelante y abajo. Postura del triángulo. Tus dos piernas están estiradas, tronco recto. Te quedas ahí por tres, por dos, por uno. Mano derecha al piso, las manos van dentro. Quedan dentro del pie y entras a un lagarto y lo exaltas apoyando tus antebrazos. Si logras estirar la pierna atrás, perfecto. Si no, la apoyas y te quedas por tres, por dos, por uno. Pierna izquierda atrás, te quedas en un low plank, por tres, por dos, por uno y luego side plank. Pones la pierna de arriba adelante y el brazo derecho arriba y largo y te quedas ahí. Tres, dos, uno y regresas a la plancha baja. Para terminar, te vas a una plancha alta y lo corres un poquito doblando y estirando tus rodillas por cuatro, por tres, por dos, por uno. Y terminamos con el niño modificado, con los brazos hacia atrás, la frente toca el suelo y respiras profundo. Tres, dos, uno. Esta secuencia la puedes hacer dos o tres veces. Recuerda siempre respirar profundo y hacerlo a tu ritmo. Y como dice Nati, namasté. Y llegamos al final de nuestra rutina de yoga a través de DirecTV Sports. Espero que la hayan disfrutado, la sigan, la hagan conmigo. De dos a tres repeticiones está muy bien. Respiren profundo, relajen, se estiren y por supuesto cambien esa manera de pensar, de estar todo el tiempo sentados. Muévanse, distráiganse y bueno, esta es una linda manera de hacerlo. No olviden hidratarse, muy importante cuando hagan ejercicio y ustedes sigan conectados con lo mejor que trae el mundo del deporte. DirecTV Sports.